Hola, mi nombre es Santiago Andrés Cote González y el nombre de mi proyecto es Jardines Verticales con Materiales Reciclados. Mi pregunta de investigación es, ¿qué cantidad de agua se necesita para que las plantas de mi jardín vertical sobrevivan y que la estructura resista? La cantidad de agua debe ser muy exacta para que las plantas sobrevivan, que no se desperdice mucha agua y que la estructura resista el peso extra. Hacer un jardín vertical con materiales reciclados y medir qué cantidad de agua es necesaria para que las plantas se mantengan en buen estado. Purificar el aire con plantas purificadoras y o usar plantas comestibles para evitar la contaminación por fertilizantes y pesticidas. ¿Qué es lo que se necesita para que las plantas de mi jardín vertical con plantas purificadoras de aire? ¿Qué es lo que se necesita para que las plantas de mi jardín vertical con plantas purificadoras de aire? Deseo experimental, el orden de las plantas es porque las especies de hasta abajo crecen más que las de arriba, así que si estuvieran arriba el agua se desparramaría fuera de las plantas. ¿Qué voy a hacer? ¿Un jardín vertical con plantas purificadoras de aire? ¿Cómo lo voy a hacer? Armaré una estructura para colocar un jardín vertical, luego mediré el agua que requieren las plantas y sus efectos sobre ellas. ¿Qué voy a medir? La cantidad de agua que se desperdicia y la altura de las plantas. ¿Cómo y con qué lo voy a medir? Se recolectará el agua y registrará con todas esas medidoras, jeringas y flexómetro para la altura de las plantas. ¿Durante cuánto tiempo y cuántas veces? Dos semanas regando un día sí y dos días no. Medidas de seguridad. Pedir la ayuda de un adulto para cortar las tablas de madera y armar la estructura. Uso de cubrebocas para la tierra. Uso de lentes de protección para el taladro. Limpieza del área de trabajo. units de protección pública. Unidate de patrones en Atomac. Abrajes y cal queen. Unidate p Listening. Sonido de Noticias. Una Espet traumática. Hospitales de economía frontal ya es Ecuador. Aquí aparecerá una tabla con la información del agua y de las plantas. Conclusiones hasta el momento. En la columna de 600 mililitros se observa falta de agua para las últimas dos plantas. En la de 800 mililitros se observa que la cantidad es casi idónea ya que las plantas lucen bien y sobran aproximadamente 100 mililitros. Y en la columna de 1200 mililitros se observa que casi un cuarto del agua es desechada por las plantas y la tierra permanece húmeda por mucho tiempo. Cambiar las medidas a 900, 800 y 700 mililitros para saber con exactitud cuál es la cantidad necesaria de agua. En lugar de hacer tres columnas con cuatro plantas, modificarlo a seis columnas de dos plantas para que a cada planta le toque una cantidad muy parecida de agua. Y automatizar el proceso para que se irriguen automáticamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!